Costa Rica decide 2018 Seguimos con un capítulo más Hemos entrevistado candidatos presidenciales Candidatos posibles diputados Hoy tenemos una invitada muy especial Es la única candidata en Costa Rica De los 13 partidos políticos Que es una mujer, bueno es una joven Mucho gusto Stephanie Muchas gracias por estar con nosotros Stephanie Campos Ella no solo es candidata presidencial Por el partido de renovación costarricense El de la bandera blanca con el pececito azul Sino es la candidata en primer lugar Por la provincia de Heredia Así que tiene esa doble postulación Lo que podrá llevarla tanto a la presidencia de la república Como al congreso Muchas gracias por estar con nosotros Un placer ¿Quién es Stephanie Campos? Porque parte de este programa es para que la gente te conozca Bueno un placer estar con usted y con toda la audiencia Bueno Stephanie Campos es una mujer que ama la vida Es una mujer que ama a su familia Que ama a Dios Una mujer que cree que este país tiene mucho que dar Y que podemos crecer indiscutiblemente Creo en los valores, creo en los principios Creo en el respeto Soy comunicadora, soy periodista También escritora El año pasado publiqué mi primer libro Que se llama El valor de la espera El cual es un libro que busca compartir con las personas Principios importantes acerca de los procesos Que como seres humanos pasamos Desde mis 15 años soy líder comunal Y he trabajado con niños, con jóvenes, con mujeres Y eso me ha permitido tener una cercanía bastante hermosa con las personas Y es lo que despierta en mí Y fortalece en mí el valor del servicio Que creo que en los cargos públicos es algo importante Que todos tenemos que tener Usted utilizó una palabra Valores Los valores tal vez sean lo más importante Pero al mismo tiempo es lo que sobre todo la juventud Y muchos sectores de la población Que nos mantiene hoy un 50% Todavía Sin definir por quién va a votar O sea cualquiera de los 13 candidatos La candidata Pueden llegar a la presidencia de la república Valores En un momento en que vivimos Temas de corrupción Temas de violencia Violencia no solo de personas a personas Asaltos, narcotráfico Violencia intrafamiliar ¿Cuál es esa visión de los valores Llevada a la política? Bueno yo creo que como bien lo dice usted Hay una carencia de valores en nuestra sociedad Y nosotros tenemos que poner un alto Y buscar qué podemos hacer Qué podemos aportar No podemos permitir que nuestra sociedad Se siga corrompiendo Que nuestra sociedad se siga ensuciando Que los jóvenes sigan viendo El entrar al narcotráfico por ejemplo O el no estudiar como una opción viable Creo que nosotros tenemos que levantar la bandera Y fortalecer los valores desde la familia Por eso creemos en el partido de renovación costarricense Que uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad Es la familia Es trabajar con los niños y con los jóvenes Porque si nosotros logramos trabajar con ellos Y logramos inculcar valores como el trabajo Como la honestidad Como la integridad Como el esfuerzo Como la pasión por lo que hacemos Indudablemente vamos a ir mejorando esta sociedad Ok, hay ese pilar Que es el pilar del valor Pero por otro lado por ejemplo Ese niño, ese joven Porque no tiene empleo Porque el país económicamente Está relativamente quebrado Porque el Estado como un todo Cada vez más Y sigue dificultando Para que la gente pueda trabajar De una forma honesta Le exige tanto Que tal vez la gente de un sector social Pueda superar Abrir sus empresas Pero la realidad Es que un gran número de personas En nuestro país Vive en la informalidad Y no vive en la informalidad Porque quiere vivir en la informalidad Vive en la informalidad Porque el Estado Exacto No le permite entrar a la formalidad Y eso está muy relacionado con valores Así es Si yo me acostumbro Que tengo que vivir en la informalidad Eso es un elemento Que va corrompiendo mis valores Como solucionar Claro En el caso que el 8 de mayo Estuvieras en casa presidencial Ese deseo De que los valores sean fuertes Pero que al mismo tiempo Haya un gobierno En pro de los valores Claro Yo creo que acá El gobierno tiene una labor fundamental Y es ayudar Para que las personas Pasen de la informalidad A la formalidad Y yo creo que acá Hay que revisar Políticas Hay que revisar Requisitos Hay que revisar Qué podemos hacer Para que esas personas No sigan viviendo En una informalidad Sino que sean parte De un sistema Que también colabora Y ayuda al país Pero que también Les permite a ellos crecer Acciones concretas para eso ¿Qué propone Stephanie? Claro Creemos en dos casos fundamentales Uno es la educación Y uno es la generación de empleo Creemos que es fundamental Impulsar las empresas nacionales Las pymes Creemos que es importante Poder gestionar herramientas Donde ellos Se les facilite abrir un negocio Donde puedan tener acceso A préstamos Donde puedan tener Facilidad de pago Donde puedan tener Un acompañamiento Que no solamente Tengan el sueño Y el deseo De ser empresarios O emprendedores Sino que también Podemos acompañarles En un proceso Para que ellos puedan Colocar sus productos Y también puedan ser exitosos Quizás ha habido mucho éxito En exportaciones Pero hemos descuidado Y sentimos que hay Instituciones gubernamentales Que están desarticuladas Y que no están trabajando Tan efectivamente Para acompañar Al empresario Costarricense También creemos Que es fundamental Abrir nuevas oportunidades Para la inversión extranjera Pero acá también Surge un tema importante Que es que la inversión extranjera Busca mano de obra Calificada en ciertos temas Por ejemplo Como lo es el inglés Como lo son las tecnologías Pero eso lo tenemos O sea Por lo menos en parte Lo tenemos Sobre todo Si lo comparamos Con ciertos países del área Lo tenemos Pero muchas veces Consideramos que no es Que no está dando Tanto efecto en algunas áreas Porque no todas las personas Por ejemplo Que están en un sistema informal O los niños O los jóvenes Tienen acceso Por ejemplo A un inglés de calidad Quizás muchas personas Que pueden tener la oportunidad De ir a instituciones privadas Y salen con un nivel De inglés de calidad Queremos fortalecer eso también Para darle una herramienta Y una oportunidad A nuestros niños Y a nuestros jóvenes De tener un mejor futuro También por ejemplo Queremos trabajar mucho Con las mujeres Es impresionante Que las mujeres Que son cabeza de hogar En hogares monoparentales Son las que están Enfrentando más pobreza Entonces ¿Cómo podemos ayudar A estas mujeres? ¿Cómo podemos fortalecer Las redes de cuido? ¿Cómo podemos fortalecer Para que ellas puedan Accesar a la educación Para que ellas puedan Accesar también A sistemas de cursos De talleres Para que puedan también Hacer sus empresas Porque los hay Pero creemos que muchas veces Y hemos hecho estudios En diferentes zonas rurales Porque a San Costa Rica Una cosa es La gran área metropolitana Y otra cosa es En las áreas rurales Pero para todo eso Usted necesita dinero Por lo menos De parte del presidente De la república No hay dinero El país está quebrado Hemos enfrentado Situaciones de clima Hemos enfrentado Situaciones En donde el presupuesto No alcanza Para pagar todas las cuentas Estefany Campos Joven Llega a la presidencia ¿Cómo va a resolver eso? ¿Va a ser como todo mundo Tratando de subir impuestos? No Nosotros no creemos Que sea necesario Generar más impuestos Sabemos que la economía De nuestro país Necesita una intervención Directa Y la economía Debe de buscar El bienestar De cada ser humano De este país Consideramos que Por ejemplo En el caso de los impuestos No es necesario Más impuestos Es necesario velar Para que el proceso De recaudación De cada uno de esos impuestos Sea idóneo Correcto Efectivo También consideramos Que es necesario Tener Por ejemplo Un control de los gastos Es necesario recortar Aquellos gastos superfluos Donde En asesorías En viajes En diferentes actividades Que se está yendo el dinero En salarios Que son exorbitantes ¿Cómo podemos recortar eso? Para que nuestro país Tenga un respiro Y podamos ayudar Para que esa brecha De desigualdad Pueda realmente diminuir Usted es candidata Por el partido Renovación Costarricense En donde tenemos A don Gonzalo Ramírez Que es el presidente Del congreso Pero es un partido Que nace Bajo el espíritu De ser un partido Evangélico ¿Cómo ve el tema Religión Y política En la misma mesa? Bueno, yo creo que La religión y la política Hay que separarlas ¿Verdad? A veces se nos pone La bandera del partido Evangélico Pero creo que más que todo Somos una nueva generación De hombres y mujeres Que tiene valores Que tiene principios Como la mayoría De los y las costarricenses Los tenemos Que amamos este país Y que sabemos Que aquí no es Un asunto de religión Ni es un asunto De luchas individuales Como muchas veces se ve Es un asunto país Donde tenemos Que ponernos de acuerdo En temas fundamentales Para sacar Esta hermosa Costa Rica adelante Entonces Somos personas Pues sí Somos personas cristianas Tenemos nuestros principios Espirituales Pero también Somos personas Abiertos a los católicos Por ejemplo Por supuesto Nosotros no tenemos Una bandera de religión Yo creo que aquí Nuevamente es un asunto De valores y principios Donde podamos unir esfuerzos Y podamos rescatar A nuestros jóvenes De las drogas Podamos rescatar A las mujeres Que están sufriendo violencia Podamos rescatar A los niños Que están sufriendo Abuso sexual Todos los días Yo creo que esto No es un asunto de religión Sino un asunto de valores Y sí creo que hay Una separación Entre política y religión Última pregunta Este canal Se transmite Por toda Centroamérica Siempre hemos tenido Problemas Con algunos países Centroamericanos Principalmente Con Nicaragua 700 mil Inmigrantes Que viven aquí En el caso De que llegara A la presidencia O al congreso ¿Cuál es su visión Sobre la relación De Costa Rica Con los demás Países del área Específicamente Con Nicaragua Un minutito Yo creo que En nuestro país Realmente hay Muchos nicaragüenses Hombres y mujeres Que están aportando Muchísimo A nuestro país Creo que Muchas de estas historias Son bastante tristes Porque ellos Inmigran de un país En busca De una nueva Calidad de vida Entonces yo creo Número uno En el diálogo En todo Centroamérica Nicaragua es un caso Específico Pero creo que es necesario Que Centroamérica Se una Que haya más consenso Que haya más diálogo Y creo En el caso De los nicaragüenses Que es necesario Llegar a alianzas Con el gobierno De este país Para ver Cómo podemos Apoyar a estos nicaragüenses Para poder legalizarnos En nuestro país Que ellos se incluyan En todo lo que son Las cargas sociales De acuerdo A sus ingresos Y demás Y que ellos también Puedan contribuir A la salud De nuestro país Pero creo que Si es necesario Honrar a los nicaragüenses Porque ellos han hecho Un trabajo Bien especial En nuestro país Y creo que Como comunidad Centroamericana Debemos de unirnos Bueno muchísimas gracias Estuvimos con Stephanie Campos Gracias por estar Con nosotros Para servirle La vamos a volver a invitar Porque hoy no pudimos Tocar el tema De asamblea legislativa Y de su candidatura Específicamente En la provincia De Heredia Que usted nos comentara En un otro programa Sus propuestas Para Heredia Y sus propuestas Dentro de un congreso Que va a estar muy complicado Muchísimas gracias Para servirle Por estar con nosotros Seguiremos adelante Con CB24 Decidiendo El voto El 4 de febrero Y usted tiene que estar Muy bien informado Y conocer A los 13 Candidatos presidenciales Una candidata presidencial Y usted tiene que estar